Discord. Esa plataforma de mensajería que todos... Ya cállate y vea el grano, como si no supiéramos lo que es eso. Bueno este, el día de hoy quisiera hablar de un tema que ha estado pasando mucho este año y por alguna razón nadie ha hablado de ello, y es más que nada sobre el hackeo que está ocurriendo en algunas cuentas. No, no es de que descargues un archivo, es diferente, es bastante peculiar y de hecho, muchos usuarios por querer ser buenos amigos terminan por caer. Quiero agradecer a los miembros de mi canal, en especial a Gertweaks, muchas gracias a todos por la espera, y lamento que este video no sea lo que hayan estado esperando. No voy a promocionar nada. Bien, dejenles paso el contexto. Me llegó un mensaje de este tipo este año, un suscriptor mío me pidió que lo ayudase, pero en ese momento yo andaba bastante escéptico y sobre todo ocupado, aunque se escuche algo grosero de mi parte, no podía estar ayudando a todo el mundo a cada rato, tengo mi vida, ¿saben? Pasaban los días y me decía que por favor lo ayudara, casi todos los días sin falta. Conforme pasaba el tiempo se ponía peor, ya que incluso se la pasaba mencionando mi nombre de usuario una y otra vez como un intento de spam, para que le prestara atención y le recuperara la cuenta, me harté y le fui claro al decirle que no estaba en posición para hacer tales cosas, y procedí a eliminar la conversación para que me dejara en paz. Tiempo después me llegó otro mensaje de otro usuario el cual me envió el mismo cuento que mi suscriptor, y cuando vi eso supe que algo andaba mal, pero yo que iba a saber, pues yo pensaba que lo hacía para que de verdad de forma no irónica lo ayudara, pues ya he recibido mensajes de ese tipo y constantemente quieren que los ayude. Y al final el verdadero usuario se hizo presente y efectivamente, lo habían hackeado. A partir de ese punto de vez en cuando notaba este patrón, de que les ayudara a recuperar sus cuentas y como para meter presión, decían que me habían reportado por accidente, en fin, cosas que solo afectarían a los fans de Genshin Impact. De todos los mensajes que me enviaban acerca de esto, solo uno logró sobrevivir a estos ataques, y con el permiso del usuario, les vamos a contar sobre como estos arlequines de cuarta operan y que es lo que hacen. Pues, una persona toma control de tu cuenta, te dice que se equivocó de hacerle un reporte a alguien que tiene casi tu mismo nombre, y ese reporte fraudulento va hacia ti. De ahí él te dice que hables con un supuesto developer, el cual te dará unos pasos para borrar el reporte. Que claramente nunca existe el reporte, pero bueno el developer te pide tu nombre, tu correo y tu edad y país. Si le dices todo eso, te va a pedir que cambies el correo de Gmail a otro que él te da, y con eso te saca de todos dispositivos que tienes conectado en tu cuenta y empieza a spamear el mensaje que ya viste que pasó en nuestro mensaje directo. Y así. Y que el developer tiene varias multicuentas. Había una que yo reporte por hacerse un pasar por un developer falso, y me di cuenta que su cuenta fue creada en 2016, y luego a un amigo le siguió el juego a mi cuenta y vio, cuando fue creada la cuenta del nuevo developer con la cual habló mi amigo, y me dijo que fue creada en el año 2022. Ahora, procederé a mostrar unas capturas que este usuario guardó para tenerlas como pruebas a largo plazo. En ellas se ven algunas en las que el virus mandó los mismos mensajes spam, para que los contactos del usuario también cayeran en la trampa, pero por suerte nadie cayó. Entre esos destaco a dos, un amigo también le llegó ese mensaje, pero él intentó hablar con él por medio de whatsapp, pero, entre comillas, extrañamente, se negaba a hacerlo, alegando que no servía su micrófono, cosa que no tiene nada que ver, pero ahí lo ves enfadando con que si ya llegó al soporte. Patético. Y el segundo contacto, a palabras del usuario, dice que si le siguió la broma, para ver con qué cosa salía. Lo que me parece medio XD, es que el disque soporte de Discord, le respondía con un tipo de letra diferente, como para según verse profesional y que realmente si cubría ese puesto, y al final abandonó a mitad del proceso la recuperación de la cuenta XDDDD. Para no salir infectados de esto, lo que tenemos que hacer es simplemente burlarse de ellos y, o, no hacer caso a estos mensajes, ya que como bien sabemos, estos no son nuestros amigos, sino un hacker barra virus. Hey, pero como fue que recuperó la cuenta sabiendo que lo hackearon? Bueno, eso lo responderá él. Solo que quítate de la pantalla. Ah, perdón. Pues muy simple la verdad, simplemente tenía una multi la cual entré para ver que le había pasado a mi cuenta principal, y luego de ver de qué me habían hackeado tenía una meta clara, sacar al hacker de mi cuenta de Discord. Ya que, pues creo que no te dije, pero el hacker, o sea cuando hablas con el developer, te pide que cambies el correo por uno que te da él, y como no sabía que era un hacker, le hice caso, así que cambié el correo, y él en chinga me cerró sesión en todos los dispositivos en cual estaba en mi cuenta. Caso siguiente pasó a ser esto. Y ya simplemente como tenía ya algunos de mis amigos en mi multi agregados, Solo tocaba hablar con ellos de lo que me había pasado, y de a poco agregar a más gente de la cual al parecer el hacker había hecho de las suyas. Y el hacker solo le manda mensajes a las personas que tenga agregada de amigos. Pero bueno, luego de tener pruebas suficientes, hice dos reportes. Primero a la cuenta del hacker, que ya se la tumbaron y se creó otra. Y la segunda que fue que sacaran a patadas a ese hacker de mi cuenta, y claro, adjuntando todo lo que tenía en ese momento, las pruebas de lo que el hacker estaba haciendo dentro de mi cuenta, ya de ahí tocó esperar entre 3 o 5 días. Y me llegó un correo electrónico. Por si acaso el reporte o solicitud se hace acá. Y luego te vas a acá y le das a lo que te pasó en Discord, en mi caso fue cuenta comprometida y hackeada. Le das el contexto y esperas unos 3 o 5 días, el cual me había dicho que ya lo habían sacado, o sea el hacker de mi cuenta, y pues tenía que volver a iniciar sesión con mi correo electrónico, el mío, no el que me había dado el hacker, y listo nomás le cambia la contra a mi correo y algo más. Pues al parecer, el hacker no pudo hacer mucho, ya que cambié la contra del gmail, o sea de mi correo electrónico por si acaso, y lo único que me hackeó fue solo que me había activado las conexiones de la cuenta de Discord, y que estaba molestando a mis amigos con los mensajes que les llegaba al mensaje directo. Y creo que eso es todo. ¿Qué cosas te hackearon? ¿Solo fue Discord? ¿O alguna otra cosa? Solo el Discord. ¿Ninguna otra red social como Facebook o Youtube? No, vi mi Facebook, mi Twitter y tampoco Youtube, no hay nadie queriendo entrar en mi cuenta. Entiendo, muchas gracias por el tutorial. Bueno esto sería todo, para los que son suscriptores de mi canal, les recomiendo que vayan a la pestaña de comunidad, que hay nueva dinámica para un nuevo iceberg. Ah perdón, ya con esto me despido, adiós. Hasta luego. Y hasta la próxima, los amo.